La Teniente de Alcalde, Delegada de Bienestar Social, Mónica Córdoba, ha acogido con entusiasmo esta noticia y ha señalado que desde este lunes los usuarios del centro de día del asilo municipal ya pueden acceder a este centro de día. Córdoba ha indicado que estas dependencias tienen un cupo máximo de 10 plazas, que ya está cubierto con los nuevos adjudicatarios. La Edil ha querido recordar que estos nuevos usuarios solo están pendientes de la documentación pertinente, ya que lo más importante es que cada uno de ellos ya están vacunados de coronavirus, por lo que irán por primera vez a ese centro.